Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás Me dieron demasiado, como un regalo que lo merecí Como si jamás, te me fallarás Ojalá pudiera pedirme que ya Por favor, no crezcas más Por favor, no crezcas más Por favor, no crezcas más Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba, me dieron demasiado Como un regalo que lo merecí Como si jamás, te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor, no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo, no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y me anhelas mirarte siempre en bendición Como si de arriba, me dieron demasiado Como un regalo que lo merecí Como si jamás, te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor, no crezcas más Por favor, no crezcas más Siempre será No crezcas más No crezcas más No crezcas más No crezcas más Y me anhelas Como si de arriba, me dieron demasiado Como un regalo que lo merecí Como si jamás, que me fallarás Ojalá pudiera pedirme que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Gracias por ver el video.